Así que creo que es fundamental que tengamos acá y que trabajemos tanto en Huerta Grande como a nivel regional. Porque hoy, como hemos armado esa oficina del Ministerio de Agricultura, donde los pequeños productores del departamento de Ponilla vienen a hacer trámites aquí en Huerta Grande, queremos que también toda la gente que tiene estas inquietudes venga a Huerta Grande también a preguntar, a consultar y que se vayan con una respuesta del Ministerio y que puedan crecer acompañándolos desde el municipio y desde el gobierno de la provincia. Así que, bueno, agradecerles a Juan por estar aquí. Le doy el micrófono que los vienen a escuchar a ustedes. Gracias a todos por estar. A los medios de prensa, que es fundamental que por ahí hay mucha gente que no se ha enterado de esta reunión y, bueno, es fundamental que por ahí lo difundan porque vamos a seguir haciendo este tipo de reuniones de parte del Ministerio. Te paso el micrófono. Bien, le voy a decir algo. No en todos los lugares hay un intendente que entienda a la producción, al comercio y los servicios como un eje fundamental para el desarrollo comunitario, ¿no? Y Matías lo ha entendido. Hace más de un año que viene golpeando puertas alcanzablemente junto a Carlos y a todo su equipo, a quien también le agradezco mucho, tratando de gestionar y de poder llevar y de poder cumplir este anhelo que él tiene de que haya una oficina de la producción. De la producción en su totalidad, ¿no? Para potenciar al pequeño comerciante, al pequeño emprendedor, para potenciar lo que Matías recién nos decía, el producto en origen de Huerta Grande, de la región, este sentido de pertenencia que tenemos que tener de lo que producimos, de lo que hacemos, de lo que vendemos, ¿no? Que en definitiva está en ustedes la generación de empleo, que es lo que necesitan los desarrollos comunitarios. Así que gracias Matías por tener esta visión y por abrirnos la puerta y ser un conector. Yo quiero, 10 minutos, explicarles rápidamente para dónde va el mundo, para dónde va el consumo. Esto es muy importante, quizás ustedes ya lo conocen mejor que yo porque lo viven diariamente, pero yo quiero explicarles las 10 tendencias de consumo. Esto nos va a servir para ver qué es lo que estamos buscando, para adaptar programas en este sentido, y ya después les voy a explicar los programas. Yo me voy a levantar, Matías. Para que se vea bien, yo quiero explicarles 10 tendencias que hay hoy en el consumo. Y una, estoy seguro que por la zona que son las que están ustedes, me la van a variar. La primera tendencia es esta, de que la experiencia mata el lujo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto, Matías? Que hoy tenemos un consumidor que ya no está preocupado en atesorar bienes. Tenemos un consumidor que quiere vivir experiencias. Que quiere vivir experiencias gastronómicas, que quiere vivir experiencias turísticas, que quiere vivir experiencias desde el esparcimiento, desde la cultura, desde el deporte. Si tenemos la capacidad, como localidad, de que en cada acción cultural, en cada acción deportiva, en cada acción que podamos ofrecer, que esté vinculada a lo musical. Es decir, desde el esparcimiento, ¿cómo podemos potenciar el comercio? ¿Cómo vinculamos el comercio? Por ejemplo, hay para armar una agenda de trabajo que tenga que ver esto de decir, che, armemos en Puerta Grandes, armemos en este circuito, un polo, un circuito cultural que lo ofrezca al consumidor y que togremos no solamente un turismo hotelero, sino un turismo de consumo. Es decir, que preparemos el comercio y preparemos a nuestros emprendedores para la llegada de esa experiencia que vamos a estar visitando. Hay un alto porcentaje de consumidores, de hecho, lo explicaba Mercado Libre hace muy poco tiempo, ha crecido exponencialmente aquellos consumidores que están buscando saber que el producto que se está generando, el servicio que se está generando, es amigable para el ambiente, es amigable con las organizaciones, amigable con la comunidad. Entonces, a mí no me cabe en duda que acá debe haber un montón de experiencias de emprendedores que generan productos que realmente le aportan muchísimo. Y si damos a conocer esa historia y la valoración del consumidor va a ser fenomenal, ¿no? A lo largo. Para eso necesitamos más llegar al consumidor. Ya después les voy a explicar cómo lo va a ser. La tendencia número 6 del e-commerce. Y acá se abrió un e-commerce impresionante porque no tuvimos aceleración digital como lo que pasó en la pandemia. Y es todo un desafío, ¿no? Incluirnos en el e-commerce. Incluirnos y decir, che, ¿cómo hacemos para vender a través del e-commerce? Recién veníamos hablando con una empresa y nos decía, tengo una traba, puedo vender, tengo consumidores que me están buscando, pero el costo logístico va a ser carísimo. La verdad que nos sale más caro el costo logístico o lo que el consumidor va a pagar el costo logístico que el producto en sí. O muchas veces desconozco cómo hacer para vender por internet. O muchas veces no sé hacer un plan de marketing. No sé cómo llegar con mi producto del consumidor. Bueno, yo ya lo voy a explicar ahora cuando se venga, pero quiero decirles que podemos bajar un montón de herramientas para que ustedes puedan desarrollarse. El límite de venta ya no sea el eje urbano o sea el turismo que tiene puertas grandes en la región. Que el límite sea todo el país. La venimos de una experiencia del año pasado donde hemos logrado. El comerciante, el emprendedor, el pueblo más chico de nuestra provincia, una palestina, le vendiera al consumidor en la ciudad más grande de Argentina. Hemos logrado vender mil millones de pesos en consumos en siete días por nuestros comerciantes cordobeses. Hemos despachado el producto de 18 provincias. Y eso lo que hemos hecho bajo un trabajo colaborativo. En la aprendizaje en la vida, vamos a armar con Matías y con el equipo una agenda anual donde ustedes puedan capacitarse, no solamente a esencialmente, sino sabemos que el emprendedor y el comerciante es el arquero, es el defensor, es el geocampista, es el delantero y también tiene que hacer desde él. Entonces el tiempo no les sobra tiempo. Tenemos que evitar las herramientas para que puedan capacitarse, para ser más competitivos en los horarios que tengan el INDEX. Porque también son padres y padres de familia, porque también tienen sus otras actividades. Gestión del tiempo. Hoy hay un consumidor que quiere, que lo mismo que le pasa a los comerciantes, le pasa a los consumidores, no quiere perder el tiempo. Hoy hay un consumidor que quiere ir, comprar y que el producto llegue a su casa, le llegue de la manera más rápida, hacerse el producto pagar e irse. Y que todo sea fácil. Que puedan pagar con tarjeta de crédito, que puedan pagar con transferencia, que puedan pagar con con de UR, que puedan pagar el efectivo, pero que sea fácil. No quiere perder el tiempo, no quiere perder el tiempo en que le contesten una respuesta si están vendiendo otra vez de Nicombo, no quiere perder el tiempo si con problemas logísticos, no quiere perder el tiempo en ir a un comercio y que no lo atiendan de manera rápida. Es decir, necesitamos gestionar el tiempo. La calidad de servicio, que ustedes se puedan formar y que puedan hacerse a las herramientas que les van a presentar hoy, va a ser que ustedes puedan contar un mejor servicio. ¿Y quiénes siempre ganan o qué termina definiendo una venta en relación a otro emprendedor? El servicio. La calidad, desde la atención hasta la entrega. En todo eso hay una calidad que ustedes tienen que perfeccionarse y que lo pueden hacer, porque hay herramientas que pasan. Y después, la personalización. Hoy hay un consumidor que se quiere decir, quiero sentir que me están atentiendo a mí, que me están hablando a mí, que el producto fue hecho para mí y que quiero tener esa personalización en lo que yo quiero comprar. Entonces, también tener en cuenta eso va a garantizar que nosotros podamos ser más competitivos o podamos definir y ganar una venta en relación a otro. Vamos a armar una agenda de formación, de capacitación. Las capacitaciones van a ser de manera generales, pero también quiero comentarles que dentro de la Secretaría ya hoy tienen disponibles lo que es la mentoria. La mentoria es una experiencia muy enriquecedora. Nosotros tenemos que echar un acuerdo con todas las universidades de la provincia. La Universidad Católica, la Universidad Nacional, la Facultad de Ciencias Económicas, es decir, todas las universidades, a cada uno de ustedes, a quien lo necesite, le podemos asignar para que trabaje con ustedes únicamente durante dos meses en una mentoria sobre lo que ustedes necesitan. Recién la prensa nos pregunta ¿podemos tocar temas de comercialización? Sí. ¿Podemos tocar temas de financiamiento? Sí. ¿Podemos capacitarnos en cómo modelar nuestro modelo de negocio? Sí. Che, yo tengo una idea, todavía no arranqué con mi emprendimiento. ¿Me pueden ayudar a desarrollarlo para que realmente sea sólido? Sí. Es decir, ¿se le va a asignar a través de la mentoria un profesional o dos profesionales universitarios que si ustedes tuvieron que pagar por la mente es inalcanzable para el emprendedor? Son uso de teorías muy caras. Ustedes las tienen disponibles, aprovechen acá. Hemos logrado, por ejemplo, que una fábrica de fajores que producía alrededor de 700 docenas mensuales hoy esté exportando. Hemos logrado, por ejemplo, que una emprendedora que hacía yogures naturales que empezó con dos litros de leche hoy esté produciendo 300 litros de yogur por hora y que a partir de ahora se agarró un convenio que está abasteciendo a las cadenas de Chango Mano y el Nacional. 97 cadenas. Entonces, ¿no? Eso se logró también en la mentoria. ¿Por qué? Porque nos metemos de lleno a trabajar. ¿Ustedes saben cuántos productos por lo veces hay hoy en nuestro mercado? Más o menos. Tiren un número. 15 por ciento. 15. 20. Miren. ¿Alguna? No, no, no. Mucho por ejemplo. No hay más de 100.000 productos en nuestro mercado. Pero hay 3.000 productos por dobleces. 3.000 productos por dobleces es muchísimo. Y muchas veces no los conocemos. ¿Y por qué nosotros creemos que los conozcan? Porque lo hablamos con los guías. Si la gente va a comprar un producto hecho en Córdoba, la gente que está comprando es de sábado su trabajo. ¿Por qué? Porque esa pime contrata gente acá. Porque esa pime produce el trabajo y desarrollo acá. Y no se va a afuera. ¿Saben cuál es uno de los grandes problemas que tiene hoy la Argentina? La intermediación. Hay un productor lácteo que le paga en el litro de leche 22 pesos. La industria, con todo el valor agregado que le genera con el puesto de empleo y demás, la vende a 45 o 50 pesos. Esa leche se va a Buenos Aires y le llega a ustedes al bolsillo haciendo 10, 100. ¿Por qué? ¿Dónde queda ese pedazo, ese margen tan grande que no queda ni acá, que no le queda al productor, que no le queda al industrial? ¿Dónde queda? Quedan las 15, 20 grandes empresas, cadenas de comercialización, o grandes empresas que son las que marcan los precios. Y que son las que tienen la instalación. ¿Qué hacemos con el hecho de Córdoba? Acercar el producto del emprendedor al consumidor, por distintos canales. Queremos que lo que produce ella, directamente le llegue al consumidor. Queremos que el producto que se genera acá, vaya a la ronda de los sobremarcados por dos veces, y achiquemos el costo logístico. Queremos que el consumidor pague menos, pero que el producto haga más. En primer lugar, quiero contarles que vamos a estar firmando con el Intendente y con el municipio de Huerta Grande el convenio por el carnet manipulador de alimentos. ¿Qué es lo que es el carnet manipulador de alimentos? Hoy, el Ministerio de Industria, a través de la dirección de alimentos, ha implementado este carnet manipulador de alimentos para todos aquellos emprendedores que manipulan alimentos. A través de una capacitación, pueden obtener este carnet manipulador que les sirve para desarrollar la actividad de emprendedurismo en la manipulación de alimentos en toda la República Argentina. Así que vamos a estar firmando, Intendente, con usted, con todo el municipio de Huerta Grande, este convenio para que todos los emprendedores puedan capacitarse y obtener este carnet manipulador de alimentos. Eso es el primer lugar. En segundo lugar, comentarles que dentro de la Secretaría de Comercio PIME tenemos un concurso para todos aquellos emprendedores, diría nuestro Ministro Castelo, locos soñadores que tienen una idea, que tienen un proyecto, que vienen tanto en la vuelta en la cabeza hace mucho tiempo y que por ahí necesitan de ese empujón o de la capacitación o de darle una vuelta de tuerca para que puedan desarrollarlo. Creo que este concurso es dar ideas emprendedoras emprendedoras tiene un millón y medio de pesos en premios que se divide en 15 ganadores. A raíz de la pandemia pudimos cambiar esta metodología, lo hicimos en un asunto virtual donde los emprendedores podían presentar de manera digital la documentación y en la primera edición tuvimos más de 120 emprendedores de toda la provincia de Córdoba donde el 70% de los emprendedores que se presentaron fueron del interior del interior. En la segunda edición tuvimos 100 emprendedores también bajamos un poquito ahí la convocatoria pero en esta edición hemos duplicado el monto antes se daba 750 mil pesos ahora hemos puesto un millón y medio de pesos en premios. Así que el programa va a estar presentándose los primeros días de mayo vamos a estar haciendo intendente de la presentación cuando el programa se funde en vigencia vamos a tener 30, 45 días en donde los emprendedores puedan postularse al concurso luego va a haber una etapa de preselección de esos emprendedores que se han que han hecho la presentación de la solicitud y un jurado compuesto por docentes universitarios por funcionarios de otros ministerios por los representantes del ecosistema emprendedor de Córdoba van a estar haciendo una preselección de 30 emprendedores y vamos a hacer una etapa en donde los emprendedores puedan hacer la defensa de ese proyecto que presentar para luego si elegir a los 15 ganadores. Así que vamos a estar haciendo esa presentación en muy poquito tiempo para que todos aquellos emprendedores que tengan una idea que tengan un proyecto y que realmente quieran llevarlo adelante puedan gusturarse y llegar a participar y por qué no ganar algún premio que es un aporte no remunsa.